La Alcaldía Cruceña aguarda la extradición de la pieza clave del caso Ítems Fantasmas. Guillermo Parada huyó a Panamá, donde aguardan que los trámites terminen en unas semanas. El gobernador de Santa Cruz prometió comprar vacunas anti-COVID que jamás adquirió. El ministro de Salud le pide explicaciones sobre un presupuesto de 54 millones de bolivianos a Luis Fernando Camacho. Hay un total de 24 incendios activos en Bolivia. Los departamentos más afectados son Beni, Santa Cruz y La Paz. Hola y bienvenidos a BTV Noticias, edición digital. Soy Ariel Sánchez. Revisamos ahora los temas más destacados. El director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Santa Cruz, Edwin Tapia, ha reportado este lunes que el gobierno municipal aguarda que en dos o tres semanas máximo sea concretada la extradición de Guillermo Parada Baca desde Panamá, donde fue detenido en diciembre del año 2021 por la investigación que cursa en el denominado caso Ítems Fantasmas, caso en el que de acuerdo a los elementos de la investigación fueron creados 800 ítems fantasmas, generando un daño económico de 200 millones de dólares. En otro tema, el ministro de Salud, Jason Aousa, ha reclamado vehementemente al gobernador de Santa Cruz aclarar el destino de 54 millones de bolivianos que solicitó para comprar vacunas contra el COVID-19, ya que hasta septiembre no reportó esa adquisición. Aousa indicó que los recursos económicos han sido viabilizados en el presupuesto de la gobernación cruceña, por lo que amerita explicar para qué se destinaron esos 54 millones de bolivianos. Recordó que Camacho prometió en su campaña vacunar a todos los cruceños. Sin embargo, no cumplió su oferta y el gobierno nacional proporcionó el 100% de las dosis aplicadas en ese departamento. Aousa reconoció los spots publicitarios que realiza la gobernación de Santa Cruz y otras instancias para incrementar la vacunación contra el COVID-19 en el territorio nacional, pero pidió no confundir a la población, no identificar esas dosis como si ellos las hubiesen adquirido. El viceministro de Defensa Civil ha reportado en las últimas horas que al momento se registran 24 incendios activos en cuatro departamentos, Santa Cruz, Beni, Tarija y Chukisaca. El reporte señala que hay 17 incendios activos en 11 municipios de Santa Cruz. Están bajo control de acuerdo a lo que han señalado en las últimas horas. En Beni hay tres municipios con cinco incendios. En Tarija un municipio, Yacuiba concretamente, con un incendio. Y en Chukisaca un otro incendio en el municipio de Carreras. La autoridad del viceministerio de Defensa Civil ha recalcado que los incendios no tocaron las reservas naturales. Además, identificó que el equipo movilizado en las áreas afectadas consta de personal de cuadro o instructores que suman 132, mientras que los bomberos por la instalación 848 en total, trabajando en estos 24 incendios activos en el territorio nacional. Estos son los temas más destacados ahora. Soy Ariel Sánchez, muchas gracias por su atención. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!